Muy buenos días, esta vez desde Seúl, estamos en Corea del Sur y bueno, antes de nada, de empezar a hablar, a tratar el tema de lo que estáis viendo en el título del vídeo voy a hacer un breve apunte porque casi me quedo tirado en el aeropuerto de Vietnam y no puedo volar a Corea y es que, bueno, tanto yo como otra gente no sabíamos que teníamos que hacer como una cosa que se llama Key Eta que básicamente era como un permiso para poder viajar a Corea no es como un visado, sino que simplemente era como una autorización para poder viajar eran los callejones estos pequeños, que chulos, por el medio de Seúl, más old school pero lo que estaba comentando, estamos en el aeropuerto de Vietnam yo y más gente, había un alemán, había otra gente sobre todo de países europeos que no nos habíamos enterado de que teníamos que hacer este formulario para obtener la autorización para poder viajar a Corea y ¿qué pasa? que si no tenías la autorización no te daban el billete para subir el avión entonces, yo me he hecho súper rápido en la página web del gobierno de Corea ponía que podía tardar hasta 72 horas o sea que imaginaos si hubiera tardado 72 horas estoy tres días en el aeropuerto de Vietnam esperando pero no, por suerte, fue súper rápido tardaron como tres cuartos de hora y fue el tiempo suficiente para poder llegar y coger el avión así que en ese aspecto tuvimos suerte porque nos fue súper, 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 súper justo menos de mal que llegué bastante temprano al aeropuerto casi tres horas o así y era un señor que nos aplaude, estará contento que grabemos su ciudad bueno, lo importante es que estamos aquí si no hubiera podido viajar ayer el error hubiera sido enorme porque el precio que tienes que pagar para un billete avión para el mismo día o día siguiente pues sería tres o cuatro veces más caro y no me hacía ninguna gracia en el momento estaba bastante enfadado y cabreado conmigo mismo sobre todo la verdad es que es una ciudad espectacular, impresionante a mí me encanta, es la segunda vez que estoy aquí ahora ya hacía, sí, la primera vez fue hace tres, cuatro años además me parece una ciudad súper, súper juvenil y moderna así que para gente joven me parece espectacular incluso yo si tuviera la oportunidad viviría aquí un par de años tres ya os lo digo yo que lo firmaba pero bueno, nos vamos a meter por este callejón que no haya ruido de coches y vamos a hablar ya de lo que va el tema del vídeo y es que, bueno, como sabréis hay dos Coreas que están separadas tanto el norte como el sur y son países que no tienen nada, pero nada que ver son antagónicos, no lo siguiente ya os voy a contar como un país que tenía la misma cultura y las mismas raíces se ha convertido en dos países tan distintos así que vamos a subir por aquí tiene un poco de subidas esto, eh me cuesta hablar subiendo tengo que hacer más deporte pero bueno, nos remontamos hasta cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945 cuando en esa época Corea estaba bajo mando de Japón de hecho llevaba unos 30-35 años bajo Japón y evidentemente cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial entonces las dos grandes potencias que la ganaron que fueron a la Unión Soviética y Estados Unidos pues decidieron venirse aquí ¿qué pasó? que la Unión Soviética se fue hacia el norte y Estados Unidos hacia el sur estuvieron aquí 3-4 años es decir la Unión Soviética hasta 1948 y Estados Unidos hasta el 49 y cuando se fueron las dos potencias fue cuando el señor Kim Il-sung que era el abuelo del actual líder Kim Jong-un pues atacó a Corea del Sur y casi les invaden por completo ya que llegaron hasta Busan que es una ciudad que está en el sur que por cierto si venís a Corea es una ciudad muy recomendable ya que tiene un poco de todo tiene mar tiene montaña e incluso tiene como unas favelas que sí que es cierto que ahora mismo están como bastante hechas para los turistas y tal pero igualmente es una zona como muy artística y que es muy recomendable visitar al menos a mí me gustó bastante llegaron hasta Busan ahí fue cuando Corea del Sur pidió ayuda a Naciones Unidas y evidentemente Estados Unidos y otros países creo que 15 más pues fueron hacia Corea del Sur a ayudarles evidentemente fueron 15 16 países pero la gran mayoría de soldados y de apoyo económico fue por parte de Estados Unidos que evidentemente les interesaba que el país de Corea no cayera completamente en el comunismo ya que seguramente si Corea caía en el comunismo otros países le iban a seguir y fue de los primeros conflictos que hubo en la guerra fría entonces Estados Unidos llegó para contener un poco a las tropas norcoreanas pero ¿qué pasó? que vieron que les fue súper fácil y solo en un par de meses o así no solo recuperaron todo lo que habían perdido ya que Seúl estaba a manos de Corea del Norte y casi todo el territorio sino que cuando llegaron al paralelo 38 que es como la línea que separa Corea del Norte y Corea del Sur en ese momento dijeron pues vamos a la ofensiva y se fueron hacia el norte a atacar Pyongyang se quedaron con Pyongyang que es la capital de Corea del Norte y los los norcoreanos lo pasaron muy mal lo que pasó que en ese momento entró China y China dijo mira si Estados Unidos se queda con Corea nosotros hacemos frontera con Corea entonces es muy probable que Estados Unidos nos intente atacar de alguna forma o entremos en guerra con ellos entonces no querían eso evidentemente los chinos y rápidamente ayudaron a las tropas norcoreanas a recuperar territorio e incluso otra vez tomaron Seúl pero después se lo quitaron no sé fue un año un año y medio muy vasto fue muy sangriento también hubieron muchísimas muertes pero en 1993 fue cuando se firmó un armisticio que no un tratado de paz es decir que la guerra realmente no terminó ni tampoco hubo vencedor simplemente las dos fuerzas una se quedó en una parte y la otra en la otra firmaron el armisticio hicieron la zona la DMZ la zona desmilitarizada y a día de hoy sigue igual sabemos que la guerra no ha terminado al 100% porque hay miles de soldados americanos aún rondando las la frontera de Corea y no solo eso no solo en Corea del Norte tienen una educación militar como bueno la mili que hacíamos aquí evidentemente en Corea del Norte debe ser otro nivel pero en Corea del Sur también la tienen que hacer todos los hombres obligatoriamente de hecho yo tengo un amigo coreano que estuvo casi tres años si no me equivoco en la haciendo la mili supongo que no todo el mundo tendrá que estar tanto tiempo él no sé por qué por qué lo hizo supongo que le darían algunos beneficios o alguna cosa pero sí estuvo tres años así que es muy bestia para nosotros suena muy raro aunque otros países europeos como Suiza también lo hagan también tengan mili obligatoria pero quizás para los españoles o otros países que hace muchísimos años que no tenemos la enseñanza militar obligatoria pues se nos hace un poco raro que otros países que sean occidentales o que sean desarrollados pues aún tengan que hacerlo esperamos aquí un momento para que veáis no sé si se ve muy bien ahí está la torre la torre de Seúl bueno es uno de los puntos más famosos de la ciudad ya que puedes subir hacia arriba y ves pues las vistas de toda la ciudad que son bastante bonitas lo que sí que me estoy fijando y que no me acordaba es que es una ciudad que todo el rato son subidas y bajadas no es nada plana la cual cosa para estar caminando y hablando a la vez se me hace un poco complicado pero para hacer deporte está bien quizás este es uno de los motivos por lo que no hay muchos coreanos gordos pero seguimos con lo que estábamos y es que cuando en 1953 se firma el armisticio ya pasan pues a ser oficialmente ya hay dos países donde en principio no se deberían atacar el uno al otro y donde empiezan dos formas de ver la vida y en muchas materias no solo socialmente sino que económicamente y políticamente super antagónicas por una parte tenemos un país socialista comunista y por otra parte un país capitalista la cosa es que los primeros años de Corea del Sur como como país yo creo que fueron bastante malos para ellos porque tuvieron dictaduras militares tuvieron golpes de estado así que Corea del Sur no obtuvo realmente su una democracia real hasta finales de los 80 principios de los 90 así que no hace tanto pero eso sí desde ese momento desde los 80 de la forma que se ha industrializado el país y el crecimiento económico que ha tenido es espectacular es decir no tiene un país o sea no tiene nada que ver un país con el otro de hecho en los 60 incluso Corea del Norte tenía un PIB bastante superior al de Corea del Sur pero evidentemente eso empezó a cambiar ya que al ser un régimen comunista empezar a ser un país super poco productivo evidentemente en los 90 cuando cayó la URSS dejaron de obtener ayudas y ya era un país super hermético que intentaba hacer todo pues a su manera pues así les está yendo pobrecitos Corea del Sur por otra parte es uno de los países tecnológicamente más avanzados de todo el mundo actualmente y con una industria super desarrollada que ya nos gustaría tener en España y con empresas tecnológicas muy top así que ya veis en 70 años como dos países que formaban parte de la misma cultura las mismas raíces han cambiado y no tienen nada que ver el uno con el otro de hecho cuando he enseñado algunos vídeos de mi viaje al norte a gente de Corea del Sur flipaban porque decían están haciendo las cosas que hacía mi padre o mis abuelos hace pues esos 60 años y es como si el país se hubiera estancado y no hubiera avanzado realmente así que es una cosa curiosa no sé cómo terminará todo hablando de reunificaciones lo veo super complicado sí que es cierto que tenemos el ejemplo de cómo Alemania Occidental se juntó con Alemania Oriental después de la caída del Muro de Berlín pero es que no tiene nada que ver un ejemplo con el otro porque aquí han pasado ya tantos años y los países son tan diferentes que es que yo lo veo imposible en Alemania aún pues habían pasado pocos años y los países sí que eran diferentes evidentemente Alemania Oriental era bastante más pobre en aquel momento y de hecho si vais por la zona de Berlín de Alemania Oriental la zona comunista de Alemania aún se ven las diferencias y se nota que la parte del sur es mucho más rica pero aún así era un país que la mentalidad de la gente y todo era bastante bastante parecida aquí es que estamos hablando ya de dos culturas completamente diferentes sí que es cierto que generaciones antiguas gente mayor bueno ya gente muy mayor que vivió la guerra pues seguramente sí que les haría ilusión y les gustaría volver a tener una Corea Unida pero claro eso yo creo que con los años se va perdiendo porque antes podía ser más lógico gente que tenía familiares tenía amigos veían que era como un país unido que se había separado pero es que las nuevas generaciones no tienen ningún vínculo con Corea del Norte es que los ven como personas muy diferentes entonces creo que cada año que pase va a ser más complicado y no sólo por las diferencias económicas que evidentemente Corea del Sur tendría que aportar muchísimo dinero y muchísima inversión a Corea del Norte cosa que tiene programas de ayuda y tal pero sería otro nivel porque sería transformar el país por completo pero además de eso el norte tendría que agachar la cabeza y yo creo que tendría que dar un paso atrás porque evidentemente un estado híbrido o una cosa así no lo harán tendría que ser como pasó en Alemania ¿no? que que como la parte del sur absorbiera al norte y evidentemente el régimen de de nuestro amigo Kim Jong-un eso no lo aceptará en la vida entonces como conclusión es que cada día cada día lo veo menos factible y no creo que ocurra nunca la verdad y aunque sí que creo que la gente del norte aunque muchos de ellos no sepan realmente cómo vive la gente del sur porque evidentemente no les llega la información o la información que les llega está bastante adulterada yo creo que sí que hay gente que sabe realmente las diferencias entre el norte y el sur y que les gustaría vivir en el sur o que se unieran los dos países pero lo veo imposible sinceramente así que bueno espero que os haya gustado este breve paseíto por Seúl y esta breve explicación de un poco la situación de las dos Coreas y cómo están ahora mismo y ya sabéis chicos como siempre mañana más y mejor un saludo ¡Suscríbete al canal!